El año 2023 ha resultado ser un verdadero desafío para los jugadores de Minecraft. Miles de usuarios han tenido que abandonar su confiable lanzador T-Launcher y migrar a otras opciones. Y varias de ellas resultaron ser maliciosas y peores que el mismo T-Launcher. O presentaban graves vulnerabilidades de seguridad, desde abrir el firewall hasta ser infectados con un Razzle World. Todo parecía ser peligroso, pero lo peor aún estaba por venir. Miles de cuentas de Minecraft Java y Bedrock en estos momentos están desapareciendo misteriosamente cada día, sin que nadie sepa el por qué. Imagínate la escena. Un usuario se sienta frente a su PC para jugar Minecraft Bedrock, hace clic en el icono y descubre con horror que su cuenta ya no existe. Debe volver a comparar el juego. Lo mismo ocurre con Java, donde un usuario intenta abrir su mundo y se da cuenta que el cliente no lo reconoce. Ya no tiene Minecraft. En algunos casos, la situación es aún más grave. Con la pérdida de la cuenta de Minecraft, un gran grupo de usuarios pierde el acceso a su cuenta de Google. Lo que significa que pierden su correo electrónico, aplicaciones compradas y vinculadas a Google, pierden el acceso a Google Fotos y alguien podría ver todo lo que tenés ahí. Por ejemplo, ¿alguna vez usaste una aplicación que te permitió iniciar sección con tu cuenta de Google? Bueno, entonces también perderías acceso a esa cuenta, desde una red social hasta una página de un juego. Todo esto sucede porque muchos usuarios desconocen cómo protegerse contra estos nuevos peligros y ataques, y todo esto comenzó con la decisión de jugar a Minecraft. Pero ahora, esta situación se ha vuelto crítica. Número 1. La peligrosa vinculación pirata. Muchos usuarios, a pesar de ser jugadores premium, eligen lanzadores piratas, por su comodidad y por la facilidad de instalar mods. Y para usar ese lanzador, se loguean con su cuenta premium de Motion. Me imagino que esto puede parecer una buena idea, pero créeme que no lo es. Ser premium y usar un lanzador pirata no es la mejor idea que has tenido. Pero mucho menos darle a las personas que están detrás de esa aplicación tu acceso real a la cuenta de Minecraft. Si vos haces esto, por favor, deslogueate ahora de ese lanzador. Cambia tu contraseña de inmediato, y si quieres seguir usándolo, hazlo. Pero, crea una cuenta exclusiva para ese lanzador pirata. Ahora, lo grave sucede cuando el usuario ya no tiene acceso a la cuenta de correo. Esto es mucho más habitual de lo que crees. De hecho, miles y miles de personas perdieron la cuenta de Minecraft en la migración, por este mismo tema. No tener acceso al correo. ¿Te acordás de la migración donde regalaban esta capa? Bueno, en ese instante, se han perdido una gran cantidad de cuentas de Minecraft, por no poder acceder al correo. Y, también sucede porque tienen para todo una misma contraseña. O sea que la clave para jugar a Minecraft es LauraVuelve74. Pero la de Gmail también es LauraVuelve74. Y la de Twitter es LauraVuelve74. Y encima tienes muchas aplicaciones que te logueas con Google, y así lo perdiste todo. Así que, y quiero ser claro con esto. Este ataque lo que busca son los usuarios que tienen para todo una misma contraseña, o bien los que no tienen acceso a su correo. Ellos, lamentablemente, casi nada pueden hacer cuando son víctimas de estos ataques. Quiero que sepas que sería una gran casualidad. Cuando surgió todo el tema de T-Launcher, se empezaron a reportar un sinfín de pérdidas de cuentas de Minecraft. Todo daría a pensar que tiene relación. Se dice eso, de hecho, en los foros, y posiblemente esto sea un gran escándalo el día de mañana, en unos meses. Pero, en realidad, de momento, al grabar este video, no existen pruebas de que sea así. La lógica dice que es una posibilidad. Dado que muchos usuarios, si pierden la cuenta de Minecraft, no la van a volver a comprar. Y se van a ir a un lanzador pirata. Pero, repito, aunque tienes que tener cuidado, todavía no hay elementos que te digan que esto ha sido así. Entonces, en resumen, lo que debes hacer es tener una cuenta de Minecraft con contraseña única, y así con todas las aplicaciones, no repitas contraseñas. La cuenta de Google y Microsoft no debe ser la misma que de ninguna otra cosa. Y si usaste tu cuenta de Minecraft Premium en algún lugar que no sea el launcher oficial de Motion, deslogueate, cambié la contraseña inmediatamente, y a partir de ahora uso algo falso. Algo creado para este instalador, si aún decides usar este tipo de aplicaciones. Pero, esto no es todo. Porque los usuarios de celular también están comprometidos. Mira. Número 2. La ingeniería social. Muchas cuentas de Minecraft y accesos a cuentas de Google o Microsoft se pierden gracias a la ingeniería social, que es manipular a las personas para que realicen determinadas acciones o revelen información confidencial. Todo esto está orientado generalmente a los niños que juegan Minecraft en el celular. ¿Conoces alguno? Si la respuesta es sí, esto te va a interesar. Cuando pones Minecraft en la Play Store, por ejemplo, no te sale solo el original. Te salen muchos juegos, que son copias de Minecraft. Algunos hasta parecen mejores que el original a la vista de un niño. Porque le ponen a Steve con un arma, o le agregan a Steve una espada gigante prendida a fuego. Le dicen a los niños que este Minecraft tiene diamantes infinitos, y claro, ellos acceden y lo descargan. Además, muchas de estas aplicaciones parecen ser buenas porque tienen una gran cantidad de estrellas, siendo estas positivas por lo general. Pero todo está manipulado. Para verlo, tienes que buscar este patrón. Este es un ejemplo real de una aplicación que se hace pasar por Minecraft, o se promociona como un modpack, etcétera, etcétera, que tiene 3.4 estrellas. ¿Cómo algo así podría ser un malware? Bueno, ¿ves que las calificaciones están en dos extremos? La mayoría le da una o cinco estrellas. Bueno, cuando veas una aplicación que tenga este patrón, lo que significa generalmente es la presencia de bots. Los usuarios reales están en la parte de una estrella, y los bots que califican la aplicación falsamente están en las cinco estrellas. Entonces, da como promedio un 3.4. Así que un niño ve que tiene muchas calificaciones, más de 1.700 en este caso. Tiene un buen promedio de estrellas, una portada llamativa, falsas promesas, y solo descarga al celular. La Play Store es muy, pero muy mala detectando malware, porque lo que hacen estas aplicaciones es encriptar el código, lo fraccionan en diferentes partes de la misma aplicación, y así vulneran el altimarware de Google. Y cuando esto sucede, pasan generalmente dos cosas. Primero, es que el niño ejecute el juego, y este no se abre. No hace nada. Automáticamente, el menor, ¿qué hace? Descarga otro, y listo. No piensa más en el asunto. Sin embargo, dejó una aplicación que se está ejecutando en segundo plano para siempre en tu celular. Esto es un peligro. Podrías perder cualquier cosa. Y en segundo lugar, lo que generalmente sucede es que el juego te pide loguearte con tu cuenta de Google o la de Facebook. En ese caso, los padres generalmente acceden y le colocan los datos para el que menor juegue, y listo, perdió su cuenta, o como mínimo, en un futuro, en unos meses, se la van a intentar quitar. Entonces, en conclusión, lo que debes hacer es verificar quién desarrolla la aplicación que estás descargando, y no dejar que un niño baje 20 juegos por día, como generalmente suele pasar. Además, no debes loguearte jamás con tu cuenta de Google o de Facebook. Con este tipo de aplicaciones desconocidas. Hay que tener cuidado. Número 3. Fuerza bruta. Esto es un ataque directo en contra de una persona, que mediante la prueba sistemática de todas las posibles contraseñas, buscará descifrar la tuya. Para llevar a cabo un ataque de fuerza bruta, una persona utilizará un software especializado que enviará múltiples combinaciones de contraseñas en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, puede probar de miles a millones de combinaciones combinaciones en tan solo un segundo. Entonces, mientras más débil es tu contraseña, más rápido la pueden descifrar. Pero lo que te voy a mostrar ahora no te va a dejar dormir. Te apuesto lo que quieras, que luego de ver estos gráficos, vas a cambiar tus contraseñas. Supongamos que tenés como contraseña ABCD, y alguien te hace un ataque de fuerza bruta. ¿Sabes cuánto tiempo tardaría en descifrar tu clave? Bueno, tardaría 0 segundos. Hace un clic y ya sabe cuál es tu contraseña. Así se pierden las cuentas de Minecraft, de Google, etcétera, etcétera. Ahora vamos a agregar a esta contraseña un 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto tiempo crees que van a tardar en descifrar la hora? Pues también 0 segundos. Hacen un clic y ya tienen acceso a todo lo que vos tenés. La cuenta de Minecraft, tu correo, Google Fotos, tus juegos, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar a hacer esta contraseña segura. Si le agregamos dos letras que no tengan relación entre ellas, verás que ahora, si te atacan, tardarían 5 minutos en descifrar tu clave. Sigue siendo insegura, pero ya estamos mejorando. Ahora, si le agregamos un guión detrás, veremos que tardaría 6 horas. Sigue siendo malo, pero mejor que 0 segundos, ya es. Agarremos una de las letras, la A. Y ahora hagamos que sea mayúscula. Bueno, tardaría casi dos días en saber tu clave. Ok, sigamos. Te enseñaré un truco que es genial. Repite una letra y pegala a la misma. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la X. Si pegamos 2X, ahora tardarían 6 meses en descifrar esta clave. Pero tiene que ser la misma letra repetida. Porque si en vez de una X ponemos una S, descifrarían nuestra contraseña en 24 horas. Así que siempre repite una letra. Ahora hagamos que los números no sean consecutivos. Y peguemos dos números iguales. Bueno, esto ya cambió. Ahora tardarían 118 años en vulnerar la contraseña. Vamos a agregar una coma. Ahora tardarían 1000 años en descifrarla. Pero esto no solo sirve para ser la contraseña más fuerte. Porque además, cuando una contraseña es vulnerada, esta pasa a ser parte de un listado que se prueba siempre en posteriores ataques. O sea que estaría en una base de datos de contraseñas vulneradas. Y se van a probar siempre. Lo que separa una contraseña de otra en este listado es una coma. Así que si le colocás esa coma en el medio de la contraseña, el software pensará que son dos. Así que nunca la probaría realmente. Luego, una contraseña realmente segura tiene 14 caracteres. Y tardarían en descifrarla 10.000 millones de años. Digamos que esto sí es seguro. Y sé lo que me preguntarás. Miguel, ¿cuánto tiempo tardarían en descifrar la contraseña LauraVuelve74? Seguro que lo quieres saber. Y bueno, lo he analizado. Se tardaría 7 días. Una semana. La verdad es que no es una contraseña recomendable. Una lástima porque siempre fue mi contraseña por excelencia. Si este video te sirvió para tener mayor seguridad y aprendiste algo nuevo, deja ahora un more like. Y suscríbete para saber todo sobre Minecraft. Y yo sin más me despido dejándote este video. El mayor secreto y peligro de T-Launcher. Clic aquí que te espero en él. Y desde ya, muchas gracias por ver este. Un abrazo.